Muy bien, escuchen todos. Un aviso antes de la canción. Démosle una bienvenida estilo Shady Glades a nuestro nuevo residente, Alfredo Salvador, que se muda a la habitación B6. ¡Bingo! ¡No! ¡No estamos jugando! ¿En esto se completa el servicio comunitario? Hay que decirlo, no es peor que limpiar suciedad de perro con las manos. ¡Mira a todos los reporteros y fotógrafos! Al fin Iron Whistle tendrá buena publicidad. Y ahora, la banda que los defraudó por 10 mil dólares, Iron Whistle. Junto con varios miembros del asilo. ¿Listos para bokear? ¡Sí! ¡Hay que hacerlo! ¡I wanna punch stuff! ¡I wanna punch stuff! ¡I wanna punch stuff! ¡I wanna punch Bamboos and get punched up! ¡I wanna punch stuff! ¡I wanna punch stuff! ¡I wanna punch Bamboos and get punched! ¡Ring the pedal and I hear the call! ¡Want to squish you in another big round bow! ¡I wanna kick that ball so far as I can see! ¡Till you come bouncing back to me! ¡Get so mad, gotta blow out steam! ¡Turn into a punch and kick a machine! ¡Hit my pedals, see the pedals fly! ¡Kick my couch, gonna hurt and cry! ¡Punch stuff! ¡Venga, pedals, ahora lo que se como la sense! ¡Schwen! ¡Oh! ¡I wanna punch stuff! ¡I wanna punch Krank who's in everything! ¡Yici it! ¡Oh, yici it! ¡Oh, yici it! ¡Alto! 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 ¡Ya paren! ¿Qué? ¡Le hicieron a mis pobres abuelitos! ¿A quién le dices abuelito? Oye, hombrecito, tal vez no tengamos buena publicidad por destruir el lugar, pero qué gusto que escogimos a los abuelos para nuestra caridad. Sí, son más fáciles de cuidar que las tortugas. ¿Dónde está la abuela nana? Ahí está. Espero que esta nueva grabación recaude mucho dinero para Shady Glades. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!